Y se reporta que BTS tendrá una aparición en la semifinal de Britain's Got Talent Metro de Reino Unido ha informado que BTS se presentará durante la semana de la semifinal de Britain's Got Talent El grupo ya había actuado en las semifinales de America's Got Talent A Simon Cowell le impresionó tanto la actuación de los chicos que los invitó a Britain's Got Talent La semifinal será el 28 al 31 de mayo y los fanáticos especulan que podrían interpretar Boy With Love en el escenario Así que estén atentos a las actualizaciones Y el dueño de un restaurante en Nueva York es criticado por comparar a BTS con Big Bang Los integrantes de BTS son figuras públicas y por ello están expuestas a que les tomen fotos, los graben Pero también necesitan que respeten su espacio privado ya que en su tiempo libre los chicos quieren tener un momento de tranquilidad Sin embargo debido a su gran fama no es posible Resulta que mientras se hospedaban en Nueva York durante su gira Love Yourself, Speak Yourself fueron filmados por el copropietario de un restaurante coreano de barbacoa durante su cena La persona lo publicó en su Instagram lo que causó una gran decepción de los fanáticos Incluso Bobby Quack, copropietario del restaurante, comparó a BTS con Big Bang Tal vez solo estoy siendo demasiado duro o tal vez es más allá de su tiempo Pero siento que Big Bang tenía más talento que BTS Algo así como el debate entre Jordan y LeBron Pero debo admitir que están creciendo lentamente en mí Ante tantas críticas, Bobby Quack eliminó el video y pidió disculpas ¿Tú qué opinas sobre esto? Y así es como luce el interior del jet privado con el que BTS se traslada por los conciertos El 24 de mayo publicaron un video en la cuenta oficial de BTS en Twitter Junto con el siguiente título Vamos a Brasil Este fue un clip de 29 segundos grabado por J-Hope Y hubo algo que llamó la atención Era un tapete con las palabras Love Yourself, Speak Yourself Servicios de jet privado Además se han transferido 375 toneladas de equipo En 40 camiones desde Estados Unidos hasta Brasil para el concierto A continuación te dejo el video Y así es como sería una película romántica protagonizada por Kelsey y RM en Netflix Sin duda los fanáticos de BTS han demostrado ser muy creativos Debido a que han editado fotos de los integrantes, videos e incluso hasta memes Así que la imaginación de las ARMY no tiene límites Además en internet podemos encontrar varias historias sobre los chicos El 23 de mayo la usuaria en Twitter MagicShopFlower publicó varias imágenes de BTS Que se han editado un póster al estilo de Netflix Y la actriz Kim Tae Rhee habla sobre la alegría de ser un fanático de BTS En una entrevista con Elle se le pidió a la actriz del exitoso drama Mr. Sunshine Que comparta lo más interesante de su vida en estos momentos Kim Tae Rhee respondió ¿Quién se está convirtiendo en fan de BTS? Ella respondió Me gusta encontrarme a mí misma fangioleando Mientras veo videos de BTS en mi teléfono Hay veces en que la pantalla se vuelve negra Y puedo ver mi rostro reflejándose en la pantalla Vi a mí inconscientemente con una expresión tan feliz De hecho es el primer fangirl desde que me convertí en adulto Y creo que es bueno como puedo pasar el tiempo con alegría Y Sehun sorprendió a la hermosa Parmin Young con un bello detalle por su nuevo drama El 25 de mayo la celebridad femenina compartió una serie de fotos En el set de filmación The Hair Private Life Con la siguiente descripción Oh Sehun tomando toda la frialdad y la ternura para él Gracias por el regalo sorpresa Resulta que el integrante de EXO la había sorprendido Al preparar un camión especial Para mostrar apoyo por su nuevo drama El camión contaba con el mensaje especial Buena suerte a su vida privada Buena suerte a Min Young Disfruta de esta comida y gane fuerza con ella Sehun de EXO Parmin Young y Sehun se conocieron en Busted de Netflix Ponen canción de BTS en avión El piloto de BOA al aterrizar en Sao Paulo, Brasil Felicitó a las fans que estaban llenando el concierto Y después puso la canción Microcosmos de BTS Y este taxista sorprendió a una ARMY Una ARMY que tomó un taxi y el conductor le preguntó Si ella deseaba escuchar una buena canción Y le puso Boy With Love de BTS La mejor parte es que le dijo que compró el álbum Y escribió todas las letras Y buenas noticias para Love Yourself Answer El álbum Love Yourself Answer ha vendido un total de 2.400.000 copias Y nueva línea de cosméticos de BTS será lanzada pronto BT por BT segunda edición Con la línea de cosméticos Stay It Será lanzada en Seúl desde el 30 de mayo hasta el 9 de junio Y en Busan del 13 al 20 de junio Y se dará una photocar como regalo especial Por la compra de cualquier producto Y buenas noticias para BTS en Twitter BTS ha sobrepasado los 400 millones de menciones en Twitter Haciéndolos el artista más mencionado en el 2019 Y los chicos de BTS tienen las mejores canciones de verano En una encuesta de Billboard Están haciendo una votación para elegir la canción del verano En esta lista se encuentra BTS Y Paulo Coelho publica esto en Twitter sobre BTS El escritor Paulo Coelho en Twitter ha publicado esto Disfruta Brasil, BTS, mi país y yo amo su música ¿Tú qué opinas sobre esto? Y BTS hace una aparición en un lugar bastante inesperado Una photocar de Junko que apareció en el juego del equipo profesional de béisbol SK Weavers Y después de usar una impresora en el estadio El papá dice A mi hija le gusta BTS Así que imprimí a Junko Key Y Kwan Goonie un lanzador de AC Y esta es nuestra foto familiar Creo que estos son buenos recuerdos Así que lo haré cada vez que venga Y medio dijo esto sobre la actriz Luna Maya y RM Medio indonesio habló sobre el fan meeting de la actriz Luna Maya En el cual le entregaron regalos de RM Y que graciosamente mencionan que ora por casarse con él Y eligen a BTS como sus idols favoritos El líder vocal de Hanabi eligió a BTS como sus idols favoritos Y cantó una pequeña parte de Spring Day Y una ARMY confeccionó un sombrero de graduación Con estilo de BTS Una ARMY hizo su propio sombrero de graduación Inspirado en la canción Forever Rain de RM Incluyó las letras de las canciones Como Munchild, Everything Goes, Paradise Entre otras canciones de BTS Y amenazan la seguridad de BTS Últimamente se está compartiendo bastante información Acerca del concierto en Brasil de BTS Y parece que va a ser una locura Y se ha compartido una imagen De una que parece ser una ARMY La cual parece ser asiática Y llevaba unas armas Aunque no se sabe si esto es real Pero de todas formas se estén alertas A cualquier cosa que puedan ver Y esperemos que la seguridad de BTS Haga su trabajo ¿O tú qué opinas? Y se revelan imágenes de la prueba de sonido Del concierto de BTS En el Parque Alliance BTS se está preparando para su gira mundial En esta ocasión dará conciertos en Brasil Y el día de hoy se están compartiendo Bastantes noticias de lo que será Algo bastante masivo para Latinoamérica Y parece que la prueba de sonido Es una completa locura Aun cuando el concierto aún no inicia Para cuando se está grabando este video Ya parece que es una fiesta en el estadio Y se dice que así será cuando BTS presente Dionysus Y según fuentes casi oficiales Vieron a Jungkook volando En el concierto de hoy de BTS en Brasil Se vio a BTS ensayando para el concierto Y Jungkook saludó a sus fanáticas Mientras volaba en un arnés Esperemos que aterrice en México Dale like si quieres que aterrice en México O donde te gustaría que aterrizara Y se revela información acerca de que las ARMY brasileñas Si están respetando el espacio personal De los chicos de BTS Se ha revelado un video donde se ve pasar a los chicos En sus camionetas Mientras que las ARMY están ordenadas Respetando su espacio personal Mientras pasan ¿Tú qué opinas sobre esto? Solo esperemos que sigan comportándose así Esperemos que las chicas No se los coman vivos como pirañas ¿O tú qué opinas? Dale like para que eso no pase Y Suga y Jungkook Podrían estar juntos en una nueva colaboración Suga de BTS estaba presentando su canción En solitario CSAO Mientras Jungkook estaba en el backstage Teniendo su retoque de maquillaje Y fue cuando sucedió algo impresionante Con su auricular en la oreja Jungkook pudo escuchar la presentación de Suga Así que cantó junto con él Y eso no fue todo Sin embargo Él agregó su propia armonía a la canción Llevándolo a otro nivel Esto nos dio una idea De cómo sonaría la canción Si hubiera una versión En la que participaran los dos Y es algo que seguramente A mucha gente le gustaría ¿Y tú qué opinas sobre esto? ¿Te gustaría ver los vocales de Jungkook? ¿Y el rap de Suga juntos? Y se revela que la página de Wikipedia de BTS Es una de las más visitadas del mundo Como sabemos La popularidad de BTS Se extiende cada día más rápido Y en esta ocasión Podemos verlo Pues ahora BTS se encuentra En el número 33 De las páginas más buscadas En Wikipedia Y se revela que una paloma Tiene más suerte que tú Se han revelado videos En el concierto de BTS En el Alliance Park en Brasil Donde una paloma Estaba caminando Por la pasarela del concierto Y ese es un momento Que se les hizo bastante tierno Algunas ARMY estaban diciendo Que incluso Era alguna ARMY Que se había colado al concierto Otras dijeron Que les gustaría reencarnar En una paloma ¿Tú qué opinas sobre esto? Dale like a este video Si quisieras reencarnar Como una paloma Bueno esto fue todo por este video Suscríbanse para más videos como este Denle like Si llegamos a 500 likes Publicaré otro video como este Y compartan este video Con sus amigos ¡Adiós! Estoy tan orgulloso de ti Mi pequeña máquina de matar ¡Destrózalo! ¡Hazlo mierda!